Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la foto de grupo de la realeza presente en la boda de la princesa Teodora de Grecia. Así es mis estrellas, la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca se casó con Matthew Kumar el 28 de septiembre de 2024 en la Catedral Metropolitana de Atenas. La novia, prima hermana del rey de España y del rey de Dinamarca, había reunido a su alrededor a un grupo de primos reales. Después de la ceremonia, la familia real griega compartió una foto grupal de los familiares y amigos más cercanos de los novios, así como una foto oficial de los recién casados. La princesa Teodora de Grecia se ha casado finalmente a la edad de 41 años con el abogado estadounidense Matthew Kumar. La pareja, que vive en Los Ángeles, anunció su compromiso en 2018 y la boda se anunció para 2020. Después de muchos aplazamientos por diversos motivos, la boda finalmente tuvo lugar este sábado 28 de septiembre de 2024 en Atenas, en la Catedral Metropolitana donde se casaron los padres de la novia, el rey Constantino II y la reina Ana María hace justo 60 años, en septiembre de 1964. La princesa Teodora es la cuarta de los cinco hijos del último rey de los helenos, de los griegos, pero fue la última de sus hermanos en casarse. El rey Constantino II, fallecido en enero de 2023, finalmente no pudo asistir a esta boda. La reina Ana María, viuda desde hace un año, llegó a la boda del brazo de uno de sus hijos, el príncipe Nicolás, que acaba de divorciarse. El príncipe heredero Pablos, el mayor de cinco hermanos y jefe de la familia real griega desde la muerte de su padre, llevó a su hermana al altar. La princesa Alexia, hermana mayor de la novia, estuvo presente en la boda junto a su esposo Carlos Morales y sus cuatro hijos Arrieta, Ana María, Carlos y Amelia. Arrieta Morales tuvo el honor de formar parte del grupo de seis damas de honor. Después de la boda celebrada por el arzobispo de Siros, debido a un viaje de negocios del metropolitano de Atenas, los félices novios y sus invitados se dirigieron al hotel One and Only Stesis, al sur de la capital. La familia real griega aprovechó que la mayoría de los invitados estaban reunidos para llevarse una foto de grupo como recuerdo. Las fotos oficiales de los novios también fueron tomadas en este lugar de ensueño, en la playa de Glifada. La princesa Teodora llevaba la tiara de Cartier, que un antepasado recibió como regalo de bodas del Gedibe de Egipto. Todas las mujeres de la familia llevaron esta tiara a su boda, incluida su madre, la reina Ana María. La novia lució un vestido de la costurera griega Celia Critarioti, y la reina Ana María también le pidió a la costurera que le hiciera su vestido azul pálido. La tiara y el velo, que también lució su madre en su boda, fueron algunos de los símbolos familiares queridos por la novia, que pudo contar con la presencia de sus numerosos primos en este gran día. El príncipe heredero Pablos y su esposa, la heredera María Chantal de Grecia, estuvieron acompañados por sus cinco hijos, la princesa María Olimpia, el príncipe Constantino Alejo, el príncipe Aquileas Andreas, el príncipe Odiseas Quimón y el príncipe Aristides Stavros. Al igual que su prima Rieta, la princesa María Olimpia fue seleccionada para formar parte del grupo de damas de honor. Por el lado griego se pudo ver a la princesa Marina, viuda desde este verano del príncipe Miguel de Grecia, primo de la familia. La princesa Olga, hija de Marina y Michelle, estuvo presente con su esposo, el príncipe Aimón de Saboya Aosta, duque de Aosta. Por la parte española, la reina Sofía de España y la princesa Irene de Grecia, hermanas del rey Constantino II, asistieron a la boda de su sobrina. Sofía estaba de vuelta en su país natal con sus dos hijas y sus nietos. La infanta Elena, duquesa de Lugo, y la infanta Cristina asistieron a la boda de su primo hermano, mientras que su hermano, el rey Felipe VI, se encontraba en un fin de semana familiar en Galicia. La infanta Cristina iba acompañada de tres de sus cuatro hijos, Juan, Miguel e Irene Urdangarín. Por parte de los daneses, fue la princesa Benedicte, hermana de la reina Ana María y, por tanto, tía materna de la novia, quien respondió a la invitación. La hermana mayor de Benedicte y Ana María, la ex-reina Margarita de Dinamarca, se está recuperando de una hospitalización. La princesa Benedicte estuvo acompañada por dos de sus tres hijos, el príncipe Gustavo y la princesa Alexandra de Saint-Wittgenstein-Berleburg. El príncipe Gustavo de Saint-Wittgenstein-Berleburg y su esposa, la princesa Karina, son cercanos a la familia real griega y la princesa Teodora incluso ha sido nombrada madrina de su hijo, el príncipe Gustavo Albrecht. La princesa Alejandra de Saint-Wittgenstein-Berleburg estuvo acompañada por su marido, el conde Michael Achlefeldt Lorwig Wille. Su hijo de su primer matrimonio, el conde Richard von Feil und Klein Elgut, también estuvo presente. Otros miembros de la realeza y de la aristocracia que podrás encontrar en el almanaque de Gotha estuvieron presentes en la boda, incluida la princesa Tatiana Ratzwill, que llegó en silla de ruedas, empujada por su esposo John Fruchaut. La princesa Tatiana es la mejor amiga de la reina Sofía y de su hermana la princesa Irene, pero también prima lejana. Durante la ceremonia, el príncipe Christian de Hanover, segundo hijo del príncipe de Hanover y duque de Brunswick, también fue visto con su esposa, la princesa Alessandra. Así como con su madre, Chantal Hoshuli. La reina Federica de Grecia, abuela de la novia, nació princesa de Hanover. Christian y su familia no aparecen en la foto de grupo compartida por la familia real, ni la princesa Victoria de Borbón de las dos Sicilias y su esposo Marcos Nómicos, que asistieron a la boda en la catedral. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.